¿Conoces Zacatlán de las Manzanas? En realidad, esta localidad de Puebla solo se llama Zacatlán, pero Zacatlán de las Manzanas es el nombre de pila que se ha ganado, debido a que su actividad preponderante es el cultivo de manzanas. Quédate en este Top Adventure si te gustaría conocer más al respecto. Este bello poblado fue declarado Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo el 27 de abril de 2011. Es un lugar famoso por su conjunto conventual franciscano, por su tradición relojera de inicios del siglo XX y por sus paisajes de ensueño cubiertos por la niebla. Para llegar desde la Ciudad de México, simplemente debes ir a la Terminal Norte y tomar un autobús hacia Zacatlán, el cual llegará a la Terminal Central. ¿Qué podemos encontrar ahí? Sin duda alguna, el reloj floral es una de las principales atracciones del lugar, pues se localiza en su centro histórico. Este fue fabricado en 1986 y donado por la compañía Reloje Centenario. Es único en su clase porque posee nueve melodías para alegrar el ambiente de sus ciudadanos, las cuales se van alternando según las estaciones del año. Cada hora se puede escuchar algunas de las melodías que son Danzón Zacatlán, Sierra Poblana, Cielito Lindo, Val sobre las Olas, Blanca Navidad, el Ave María y México lindo y querido. Por otra parte, para que no dejes de lado tu fe, podrás encontrar la Parroquia de San Pedro y San Pablo, construida a finales del siglo XVII y terminada a principios del siglo XVIII. Actualmente, su Torre del Campanario reúne a toda la comunidad para la festividad del Santo Patrón cada 29 de junio, fecha en la que se da la bendición a la manzana durante la feria. Turísticamente hablando, no te puedes perder la oportunidad de conocer el Valle de las Piedras Encimadas. Ahí podrás observar las imponentes y gigantescas formaciones rocosas, cuyos tamaños van desde los 10 hasta los 20 metros de altura. Entre sus atracciones se encuentra la tirolesa, los caballos, las caminatas, el camping y las cabañas acogedoras, así como la vista azul del cielo y la misma neblina. Además, cabe mencionar que para poder observar las esculturas rocosas naturales, las caminatas serán una buena amiga. Así que prepárate. Ahora bien, si eres amante del arte, no te puedes perder el vitro mural de Zacatlán de las Manzanas. Se encuentra en un callejón lleno de vitro murales que cuentan la historia del pueblo a través de sus 90 metros de largo y cientos de cristales posicionados de formas estratégicas. Finalmente, no te quedes con las ganas de conocer las cascadas de Tulimán. Sus aguas cuentan con una caída libre de 300 metros y es la segunda más alta en todo México. Una vez ahí, podrás disfrutar de la vista por un largo tiempo y acompañarte del paisaje sonoro del estruendoso caer. Además, encontrarás tres diferentes rutas para hacer senderismo, observar aves, cruzar un emocionante puente colgante, nadar en una poza de aguas termales y hospedarte en cabañas. Esto y más te ofrece Zacatlán de las Manzanas. Coméntanos cuál fue tu lugar favorito, no te olvides de preparar tu cámara y nos vemos en un nuevo Top Adventure. Hasta luego.